Bien chicos, ya estamos en tu biblioteca virtual favorita Hemos visto anteriormente lo que son magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales Las famosas DP e IP Vamos a darte unas características Hay varias, pero vamos a darte el día de hoy una Mira, ¿Cuál es la característica principal? Recuerda que cuando veías tú una división y ese valor era una constante Se decía que estabas frente a magnitudes directamente proporcionales Una magnitud, la segunda magnitud Pero cuando veía una multiplicación y se mantenía constante Decías que estabas frente a magnitudes inversamente proporcionales Una magnitud y dos magnitudes Esto por ejemplo lo vas a ver en el curso de física Distancia sobre tiempo, velocidad y se mantiene constante Esto lo vas a ver en física Fuerza es igual a masa por aceleración Si un cuerpo tiene mayor masa Obviamente tendrá menor aceleración Y lo puedes comprobar así Si pesa bastante, obviamente su aceleración será menor Bien, entonces ya tenemos bien claro Cuando es directamente proporcionales Su división es una constante Cuando es multiplicación, muchachos Cuando es multiplicación Inversamente proporcionales Y su producto es una constante Ahora, recuerda que estas cantidades También se pueden mostrar de otra manera Y ¡plum! Acá está Justamente, mira Con gráficos ¿Cómo es esto? Si es directamente proporcional Está dado por esta recta Y si es inversamente proporcional Está dado por esta curva Que es parte Ya seguramente en geometría lo habrás visto Esta es una figura Se llama hipérbole equilátera Ya No, no, profesor No me traqué con los nombres, por favor ¿Qué se cumple acá? Muchachos, en concreto Cuando veas esta recta ¿Qué se cumple? Se cumple lo siguiente Primero Que esto le pertenece A las magnitudes directamente proporcionales Magnitud 1, magnitud 2 Y inversa Le pertenece la curva Profesor ¿Y cómo se opera? Así, mira Puedes coger cualquier par de puntos Por ejemplo Acá hay dos puntos Con sus datos respectivos ¿Cómo se relaciona? E con L E con L ¿Cómo se hace? De la manera sencilla Mira El A Te vas hacia la recta Y buscas qué número está ahí El A Listo Y si has hecho este orden Entonces tendrás que hacer lo mismo con el 4 ¿Estamos? Vamos a ver cómo funciona A Recuerda que si es directamente por el final Se divide Entre 3 Debe ser igual a quién Al 4 Otra vez Empiezo ahora con el 4 Y me voy hasta chocar la recta Y sería el número 12 Muchachos Lo que viene acá es simplificar Nada más ¿Estamos? Voy a sacarle tercia 1 Tercia 4 4 con 4 4 con 4 Se va Y me queda ¿Cuánto A? 1 Consecuencia A Vale 1 Esa es la forma Con la cual O la forma en la cual Debes tú trabajar Profesor Pállese Rápidamente Explíquenme Lo que son inversamente proporcionales Por supuesto que sí En inversamente proporcionales Recuerda Que acá lo que se mantiene constante Es el producto Entonces ¿Qué voy a hacer? Igualito Nomás Coge el primer número B Y lo vas a multiplicar Porque en inversa Se multiplica Por el número Llegas hasta la curva ¿Y qué número ves ahí? 8 ¿Y eso a qué debe ser igual? ¿A qué debe ser igual? Busca el siguiente punto Ah ya El siguiente dato es 6 Ahí está 6 ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? A ver Estoy dudando Voy hasta la curva Y me doy cuenta Que acá está el número 4 Bien Acá sería 8B Y esto es 24 No está muy difícil muchachos ¿Cuál es el valor de B? 3 No te vayas a olvidar entonces Para recapitular todo Cuando son magnitudes Directamente proporcionales Está dado por una recta ¿Y qué es lo que haces? La división Debe mantenerse Constante O simplemente La primera división Igual a la segunda división Cuando son inversas ¿Qué debe mantenerse constante? El producto ¿Cómo lo haces? El producto De los dos números Debe ser igual Al producto De los otros dos números Y si hubiese más Igual A los demás productos Que se forman Nos vemos en el siguiente video No te olvides Repasa dos veces Cada concepto Nos vemos Chao No te olvides No te olvides No te olvides Gracias.